Por eso yo te doy amor, para recibir amor, estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error, sería un poco más sabio que el día anterior Por eso yo te doy amor, para recibir amor, estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error, sería un poco más sabio que el día anterior Levantate, no estés ahí docioso, que es un día maravilloso, hay muchas cosas por hacer, muchas metas por cumplir Hay que terminar de esculpir lo que iniciaste al nacer, no debes de temer morir, debes comer para vivir y no vivir para comer Nunca tienes que mentir, nunca digas nunca porque es lo primero que haces, muestra tus sentimientos antes de que sea tarde Vive, sé feliz, deja vivir, vive el presente, porque el pasado ya no existe, y el futuro construiste a cada paso Toma lo bueno de la vida, que por algo pasan las cosas, y no hay mal que por bien no venga Así que venga, levanta la cara y regálame una sonrisa, pero despacio que no me gusta a prisa Abrirte el paso cuando sea necesario, y no tengas miedo a equivocarte, porque el que no arriesga no gana Y el que no comete errores simplemente aprende nada Alimenta tu alma con buenos sentimientos, y deja que los malos simplemente se los lleve el viento No hagas lo que no quieras que te hagan, porque recuerda que en esta vida todo se paga, todo se paga Por eso yo te doy amor, para recibir amor, estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error, sería un poco más sabio que el día anterior Por eso yo te doy amor, para recibir amor, estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error Sería un poco más sabio que el día anterior Sería un poco más sabio que el día anterior Sería un poco más sabio que el día anterior Por eso yo te doy amor, para recibir amor Estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error Sería un poco más sabio que el día anterior Opto por vivir a través del espacio abierto en mi corazón Busco paz, amor, tranquilidad, lo encuentro en todas partes Comienzo de cero si es necesario Y trato de ser sincero y no estenderme en un armario Me miro en el espejo, me amo, me acepto Amo a la vida y lo que ha regalado Amo a mi madre y a mi padre Por soportar mis desveladas, apoyarme y valorarme Amo a una mujer que nada siempre a mi lado Que siempre me ha sido fiel Tengo la fe que es mi poder Para seguir adelante, dar un nuevo paso cada amanecer Tengo la fe que es importante para prevalecer Tengo la tranquilidad para prestar un bello atardecer Sé que lo que hagas se regresa doble Por eso, por eso, por eso Por eso yo te doy amor, para recibir amor Estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error Sería un poco más sabio que el día anterior Por eso yo te doy amor, para recibir amor Estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error Sería un poco más sabio que el día anterior Por eso yo te doy amor, para recibir amor Estoy haciendo lo correcto, al menos eso creo yo Y si por alguna razón cometiera algún error Sería un poco más sabio que el día anterior Sería un poco más sabio que el día anterior Sería un poco más sabio que el día anterior Hasta el año pasado Hasta el año retro Un poco más sabio que el día anterior Si no te doy amor, si por alguna razón cometiera algún cambio Estaría un poco más sabio que el día anterior Y si por alguna razón cometiera algún error Pero sin hacer un poco más sabio que el día anterior Haegovitch Te pasí miedo que el día anterior Me de cruz De la vuelta Gracias.